...el día que va a ser nuestro chef aquí en Postales, el Petit Buenotel y Valdeuco. Y bueno, creo que es nada mejor que él y que nos explique cómo va a funcionar el restaurante, qué nos va a gritar hoy y cuál va a ser la idea del restaurante en sí y si funciona bien. Bueno, muchas gracias por venir. Con verdad me interviste. Bueno, muchas gracias por venir. Tengo la oportunidad de haber conocido a Úrsula y que tanto Úrsula como Reino, que es el dueño del lugar, me ha dado esta oportunidad. La idea de esto es la primera vez que se abre al público en invierno, siempre ha sido en temporadas altas y generalmente para el turista. La idea es volver a que se conozca el lugar, porque hay mucha gente en el lugar, más que todo en el lugar, que no se conoce, lo que es ni el hotel ni el restaurante. Vamos a empezar con noches temáticas, para darle un poquito más de auge al lugar. Aparte de lo que se ve, el trozo y de todo y demás, ¿no? Las noches temáticas, el día que vamos a arrancar la semana que viene, estamos en línea de lo que se va a hacer, si flamenco o la parte de folclore. Aquí vamos con las noches temáticas. Va a haber, de acuerdo al, por ejemplo, folclore, vamos a traer un grupo y de ahí se va a hacer una comida especial. Mi intención de cocinar es hacerle honor al nombre del restaurante, ¿no? Con fuegos. Quiero explotar todo lo que es el horno, el infiernillo. Tal vez vamos a hacer curanto, que creo que el turismo no se ha hecho nunca. A la barra, a la cruz, al rescol, bueno, todo lo que es fuego. Y en el tema de las noches temáticas, por ejemplo, hoy día lo voy a convidar, ¿no? Le vamos a ofrecer una masa, una carga a la masa individual, una masa que se puede comer. Queremos estar con lo tradicional, ¿no? Hacer un asado, pero darle un toque especial. No va a ser comida gourmet, porque creo que no va a responder a la zona. Lo que sí va a tener un toque personal, ¿sí? Bueno, tuvieron una recepción con tapas, tanto de polenta, papas y parro. Es como en todos lados, pero le damos un toque diferente. La guarnición de la masa va a ser tomates, cherries quemados, zapalitos, o sea, redondos quemados y batallas. Y estamos terminando el postre, que es un helado de hierba mate, y tenemos un helado de mazamorra. Ahí lo vamos a ver. Bueno, esa es la idea, ¿sí? Hacer con nuestros productos, no está a raíz, no tradicional, pero darle un toque diferente. La mazamorra, como todos saben, es un sancocho. Dar con un postre una mazamorra, como antes, como que un poquito. Entonces lo vamos transformando, vamos desconstruyendo la comida, ¿sí? Bueno, ¿qué más les puedo contar? Este lugar se va a trabajar con... Queremos que venga toda la familia. En verano se puede ocupar todo el parque, le conocieron lo que es que es hermoso, ¿sí? Creo que en Toludano hay otro lugar, al menos que sea el almacén, pero que no trabaja de noche, ¿sí? La idea es trabajarlo, o sea, y vamos a ir, a medida que va pasando el tiempo, cómo lo vamos a trabajar. Todavía no termino la carta, ¿sí? También va a ser una carta muy regional, con mucho fuego, pescado, pastas, todo elaborado, todo placer. Y, bueno, muchas gracias por Luis, no sé si me siento mucho. ¿Qué día, qué esta idea de las noches, qué noche sería? ¿Qué día me esperaba? Vamos a empezar, como han hecho colores de arroz, han hecho mucho frío, ¿no? Por ejemplo, tuvimos el primero de julio, que fue el día del arquitecto, un día muy frío, una noche, hacía el 10 grados. Entonces, a medida que va a ir más remando, vamos a ir agarrando el tema de las noches, ¿no? Bueno, creo que el 20 seguro, la semana que viene, vamos a hacer una noche temática. Ya el lunes vamos a definir, bueno, ahí vamos a hacer un tema de la promoción. Sí, pero ya, Fernando, perdón, que interrumpa. Fernando ha empezado con los fines de semana los almuerzos, ¿sí? Al público. Y, a partir del sábado 20, lo que quiere es también inaugurar la parte de la noche. No habiendo muchos lugares a dónde ir, que haya una tercer oriente o cuarto de oriente aquí en Turulán también. Y, bueno, lo que decía la noche temática era acompañar una buena comida, una buena música con, obviamente, muy bien. Bueno, ahí van a ver, si ustedes me pueden dar sugerencias, va a estar a la noche flamenco para hacer una buena paella, con unas tortillas, con lo que vamos a ver al postre. ¿Cuál es la duda hoy? ¿Si criota o flamenco? Sí, estamos definiendo. ¿Lo podemos definir nosotros hoy de acá? Y, bueno, ¿se acompaña? Yo creo que vamos a seguir. A ver, el folclore, mi idea del folclore es que tenga muy buena onda, que no sea el folclore común, con... No quiero dejarlo mal, ¿no? Pero quiero que la gente no se aburra. De todos modos, va a ser muy personalizado el servicio. No va a entrar mucha gente, por ahora, ¿no? Porque el salón es muy chico. Queremos que sea bueno, que sea lindo, para que vuelva, no es la idea, al final. Noche de tango, noche mexicana, bueno, vamos a agarrar todo el tema de la cultura. Mi cocina en sí, lo que más me gusta es el tema del fuego, pero no tengo problema de hacer comida profesional.